un atán ganas por poquito darle que no soy yo aquí tu brother tu pana a tu cuate tu hermanazo hugo sabinovich haciendo muchas gestiones hoy e inspeccionando mi automóvil no tenía el tiempo y tengo que inspeccionar el carro ya acabo de hacerlo y entonces se me dieron los números de raw y estoy sorprendido pero negativamente pensé que lo de tlc lo de el asesino de leyendas lo de lo de lo que le hizo randy orton a defend iba a acaparar más la atención y aunque subió lo de la cifra más baja todavía se quedó como en un millón seiscientos mil y ustedes saben que esa es la marca la marca que comienza el la semana la marca roja y entonces los números no fueron los que ni kevin don que es el director ni vince mcmahon esperaba vince mcmahon y stephanie mi triple h este yo espero que sea solamente por el shock inicial y que ahora con lo que dijo alexa bliss de que no estaba ahí de fin pero que regresaría como nunca antes que la gente comience a regresar a la costumbre de verlo es para mí y créanme que yo no soy ni creativo de la empresa no estoy trabajando en la empresa ni nada pero me me sentí triste cuando me dieron los números porque yo amo la lucha libre y me gusta el éxito de todos y no sé yo pensé inclusive le dije a muchas personas que yo pensé que iban a tener el rating más alto y no fue así no fue así va a haber que trabajar un poquito más con las historias de hecho tres horas todas las semanas si no comienzan a hacer ciertas cosas que obviamente no puedo revelar no sé cómo van a salir de este hoyo de ratings y creativo y la presión sigue porque recuerden que esta semana se suponía que iban a sorprender a los ejecutivos de nbc de la cadena usa con mejores reyes subió subió pero subió de una parte de un millón quinientos mil a un millón seiscientos mil pero todavía en un renglón súper bajo y después del fallo del pay-per-view tlc y el y el ángulo que más caliente que incendiar a defend y algunas otras cositas que se hicieron ahí entendí que roh hizo cosas buenas de aparición de la reina charles cambios de campeonato vamos a pensar de qué la gente no pensó que iba a suceder y hubieron algunos cambios alexa blitz dijo pendiente a lo como regresaría de fin vamos a ver la semana que viene pero por el momento sería como houston we have a problem es lo que le dije a nuestro amigo ricardo andrés que estaba reportándome sobre esto y yo dije no no lo esperaba y esperaba mejores números mejores números pensé que iban a estar mucho mejor pero así es la la industria y uno tiene que volver a sentarse a escribir y ver qué cambios hay que hacer ahí están las largas noches cuando tú eres creativo pasa a las 3 4 5 de la mañana de momento ves como que el vecino cierra la puerta y se va a trabajar y tú recién está como ok todo quiere dormir un rato y estás durmiendo como una hora y media de momento eureka como que durmiendo se te encendió el bombillo y pensaste en una idea y si no le escribe se te olvida y ahí te sientas y tienes al lado de tu mesita y yo soy escuela vieja así que yo tengo mi libreta aunque tengo mi teléfono pero escriba algunas cosas pero me gusta más sentir que lo escribo en un cuaderno y escribo la idea el concepto y después pongo pues llamar al jefe o jefe creativo o empresario esto de describir no es nada fácil es es agotador es usualmente nadie te da mérito nadie te da crédito es como un trabajo solitario pero qué lindo se siente cuando las cosas marchan bien hablando que las cosas marchan bien los young bucks se les preguntó en una entrevista se les preguntó una 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 sesión que tuvo con con creo que se va a ver en clífer sobre que pensaban los young bucks que eran la mejor pareja y sin titubear lo dijeron jeff y matt hardy carisma taquilla el tiempo que se han mantenido o como el premiere táctil y las historias y todo lo demás saliendo de los young bucks que son especialistas y que han hecho su fortuna su dinero su imagen a base de luchas de relevos entiéndase en parejas que lo digan ellos pues para mí es una satisfacción grande porque yo les había dicho ustedes tienen que yo les había dicho a los young bucks porque ya algunas veces lo menciona yo creo que hace falta que ustedes les dejen saber más al público quiénes son ustedes a través de todos los éxitos que ustedes han tenido siempre se han mantenido humildes estos muchachos son humildes y yo creo que me gusta como cuando nosotros hablamos los camerinos que me dicen jeff y matt fueron una influencia muy grande para nosotros ellos siempre decía porque ustedes no lo cuentan que lo cuenten y yo creo que esta última entrevista nos nos dejó ver cómo los young bucks desnudaron su interior como profesionales y nos mostraron esa cara de lo que es ser admirador en tu propia profesión y apuntaron a jeff y a matt dice claro estamos hablando también de la otra cosa que es la estadía sin estar separados juntos y ahí pues los young bucks tienen un buen punto también para argumentar pero fue bueno yo yo sueño con que las empresas le vuelvan a poner interés y respeto a la división en parejas y que podamos tener esos clásicos combates en parejas yo creo que hay hay mucha tela de donde cortar y quería entrar un ratito para compartir con ustedes estoy a una hora de mi casa pero muy contento los bendigo gracias por ser parte de la gran familia de lucha libre online vienen muchas sorpresas acabamos ayer de realizar una entrevista bien importante con una de las mentes más privilegiadas en esta industria en la parte creativa latino y una de las voces bueno esa parte se lo digo josé manuel guillén mi compañero de narración con quien narré hace poco el evento de triple manía 28 no se lo pierdan tan pronto lo vayan a anunciar se lo recordaré pero quedó padrísimo quedó padrísimo tanto es así que yo quería ya terminarla y estos dos amigos querían contar otras historias muy interesante cuando llegue a salir va a causar controversia también dirían inglés what's new es como que ahora todo lo que uno dice lo ponen por pedacitos y sale en inglés y en japonés y en francés y en todos los idiomas y aquí estamos te bendigo de nuevo en el nombre de jesús que la pases bien y en cualquier momento rompemos con la noticia ¿qué? ¿qué?